Pasamos entonces a ¿Quién fue el roba de escenas? Entonces, pues yo siempre lo dejo que me inicie, entonces quiero iniciar yo en esta ocasión pues tengo, digamos dos candidatas que los voy a mencionar, pero yo les voy a decir quién es mi ganador, ¿cierto? Tengo a Carrie Coon como Margot Dunn, la melliza de Nick me parece una excelente actuación, especialmente tomando en cuenta que fue su debut en un largometraje, ya que antes solamente había interpretado roles como para series de televisión, y Kim Dickens como la detectiva Rhonda Boney que la mencioné anteriormente, pero para mí el roba de escenas de esta película sin duda alguna, y ahí sí si esto no es un anime si no estamos de acuerdo, si no gana esta categoría, entonces yo probablemente voy a llegar a sus casas y va a haber justicia, y va a haber venganza tengo sed de venganza, si no me dan la razón en esto Tranquilo Amy, tranquila Tiene que ser Tyler Perry como Tanner Bolt, ¿por qué? ¿Por qué? Porque todos necesitamos a un Tanner Bolt en nuestra vida una persona que vea las cosas de afuera hacia adentro y que nos ayuda a solucionar todos nuestros problemas, obviamente que no nos cueste 100 mil dólares y que no nos estén cruzando de homicidio pero Tanner Bolt es decir, Tyler Perry se robó el show totalmente, yo no me lo esperaba cierto, a lo mejor por eso, causó una impresión tan fuerte en mí, pero fue el roba de escenas, pero de lejos en esta película ¿Qué tienen ustedes? Ok, yo a él no tenía Dale, Jogo, dale, dale No, digo que muy buen candidato el que tiene Fred no estoy de acuerdo con los dos primeros que dijo, porque me parece que son personajes con demasiadas escenas o sea, si ya antes habíamos hablado de que demasiadas escenas demasiadas escenas más que la oficial y la hermana no pueden tener o sea, salieron demasiado en la película Son leads El de Tyler Perry sí estoy de acuerdo digamos salió, pero digamos en una menor porción pero yo tengo a alguien que salió todavía creo que en una menor porción en un papel muy pequeño y me parece que lo hizo muy muy bien y creo que tú lo mencionaste Fred en antes también es Lola Kerr la que hace el papel de Greta esa chica hizo un papel extraordinario de la hippie esa que vivía al lado en las cabañas de Amy un papel corto y me parece que lo hizo súper súper bien súper súper bien es que poco tiempo me estuvo en la pantalla Ok es tu candidata final ella es tu candidata final Sí, esa es mi candidata Ok ok, está bien a ver mi candidato y no lo mencioné antes precisamente porque lo puse en esta fue Patrick Fugit ¿Se robó escena? Sí cada vez que el tipo aparecía se robaba la escena Oye había creo que el comedy release Tenía que tomar el pulso para ver si estaba vivo ¿Cómo? Tenía que tomar el pulso para ver si estaba vivo Precisamente ese era ese era el encanto del personaje Ese era el encanto del personaje O sea tú sabías que algo que algo chistoso iba a pasar cada vez que él aparecía ahí se llevaba la atención De hecho los comentarios de que su esposa marcaba el principal sospechoso ¿Cómo no? Ese es tu candidato final o sea que se robó escenas de esta película Definitivamente Tyler Perry no puede ser es que es que él era parte de los protagonistas y Margot tampoco No, no él está en tres o cuatro escenas nada más ¿Cómo va a decir eso? Él no aparece tanto en la película creo que si sumamos su escena no llega ni a diez minutos Aparece más que Greta Aparece más que Greta sí pero se roba totalmente el show ¿O no? O sea ayúdeme a recuperar mi fe en la humanidad oye No ¿En serio? No me quería Amy Oh Dios no, no, no ¿Cuál Amy qué? No, no, no o sea no, no bueno de verdad vamos a estar en desacuerdo o sea ¿No les pareció que la actuación de Tyler Perry No, la actuación de Tyler Perry La actuación fue muy buena pero no lo consideran un roba escenas porque es uno de los personajes principales de alguna manera No, no como hay un personaje que está en pantalla como diez minutos una película dos horas y pico el principal No ¿Cómo va a decir eso? ¿En serio? Wow Bueno Fred para que no pierda fe en la humanidad vámonos con Tyler Perry Eso Yo sabía que miré la cara Rafa Ya tenemos tenemos nuestra propia Amy en el podcast ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con todo y que me gusta el papel de con todo y que el papel de Greta me gusta pero me gusta más que porque fue bueno y corto me parece que el de Tyler Perry fue mejor aunque fue un poquito más Sí, sí, sí o sea Ahora hago la aclaración Lola Kirk que hizo el papel de Greta o sea, me pareció que lo hizo muy muy bien o sea, muy muy bien y también o sea, y debí mencionarlo o sea, yo no me lo esperaba porque volví y ella es una actriz que más como más reconocida por su comedia ¿Sí? Pero lo hizo muy muy bien ¿Ok? Pero me parece a mí obviamente o sea, que como tú mencionaste yo o sea, que el tema de que no sé creo que a veces digamos me puede resultar como ser más fácil hacer el papel como de de ignorante ¿Cierto? De bobo que era lo que hablábamos digamos de Ben Affleck ¿Sí? Que es una persona que es bien digamos o sea sharp que fue lo que hizo Tyler Perry ¿Sí? O sea Tyler Perry o sea, él entró y él dijo bueno, ok toda esta gente digamos está mal ¿Cierto? O sea, yo soy el que lo vengo a salvar o sea o sea en un par de escenas en pocas escenas o sea, totalmente opacó todo bueno, yo yo no sé a lo mejor me parcialicé porque no lo no me lo esperaba pues sí o sea el personaje Madea haciéndose esa interpretación pero bueno bien, Joe bien, bien muy, muy bien entonces ganó Tyler Perry Patrick Fugit me gustó su interpretación Rafa sí, pero para robar escenas no pienso que la interpretación de él era como más subdued ¿Cierto? como más tranquilita a mí no me brinco de la pantalla tampoco sí, tampoco sí, o sea para robar escenas no, no pero te entendemos Rafa te entendemos ¿Ok? Puede ser puede ser también una relación con 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 que es una de mis películas favoritas sí, muy probablemente muy probablemente pero bueno Repes pues si están de acuerdo o sea yo pude convencer a Joe no sé si lo hizo por condescendencia también a lo mejor ¿Cierto? No, no sé por complacer pero somos amigos lo más probable es que quién sabe sí, muy probablemente pero bueno pero es que hubiera sido injusto realmente no darle ese premio a Tyler Perry entonces si están de acuerdo nos lo dicen y si no entonces si piensan que fue Lola Kirk si piensan que fue Patrick Fugit como dijo Ralf entonces escríbanos y vamos a llegar de momento a un consenso al final y vamos a ir a un consenso al final